No sé cómo me quedan Sentan un bacio que Nervan de hablar de ti Que esta anima Se te coro Espeta ti Atar a Dios Lévinas y sensas de él Y es sal y sensas de él Imagina el juicio que pasa en el profilo. Me hace una trancorra que te troveré adagio. Me hace una trancorra que te troveré adagio. Me hace una trancorra. Poder en mi Questo musica Que Ho tentado Per te Se Sai Come Trovarmi Se Sai Come Cercarmi Abbracciami con la mente y son mi sabras vente acento un hombre en cielo si me ciegas y sé que no accederé un hombre en cielo y son mi sabras y son mi sabras y son mi sabras y son mi sabras y funcionó y son mi sabras y son mi sabras ¡Gracias!